Al desnudo con Decide Durán El cantante y compositor de las letras que lo llevó a ser una de las personas más reconocidas en el ámbito de la música folclórica boliviana, él es Marcos Beisaga Sansuste, nació el 28 de octubre de 1975 en Potosí y fue criado en la ciudad de Cochabamba Sus estudios primarios y secundarios lo realizó en el Colegio Cristiano Amor de Dios, tuvo la oportunidad de estudiar arquitectura en la Universidad San Simón en el año 2004 Es hijo de Demetrio Beisaga y María Sansuste, tiene cuatro hermanos, es casado con Brenda y Riarte, tiene una hija y un bebé en camino, a los que ama con locura En sus tiempos libres se dedica a la repostería y a la carpintería, la música es su pasión, tiene tres discos grabados con el grupo nacional María Juana, de los cuales el 60% son de su autoría Su música ha traspasado fronteras, ha llegado hasta Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú Su mayor logro ha sido despertar la sensibilidad de las personas a través de sus canciones Piensa seguir en la música, porque no se imagina la vida sin ella Margo Beisaga se encuentra junto a nosotros aquí en el sede de Enhorabuena en el receptor de al desnudo bienvenido y gracias por aceptar esta invitación Bueno encantadísimo, realmente es un honor estar acá, poder contarle a la gente que soy, que es lo que hago, y algunos detallitos que nadie conocía Claro que sí, hemos estado en este último tiempo en un frecuente contacto debido a todo lo que están haciendo con María Juana, lanzamiento de discos, el nuevo videoclip y demás Ahora llegó el momento de conocer a Marco Beisaga, la persona detrás del mundo de la música Si es que se puede llegar a separar, hay muchas personas que llevan tanto tiempo haciendo lo que les apasiona, que su vida se convierte en una sola en ese aspecto No, bueno en mi caso creo que termino los viajes, termino todo lo que son las giras y bueno, simplemente a dejar todo de lado Obviamente la parte musical siempre está atarareando, cantando, pero me convierto en una persona de casa, me convierto en una persona que de repente pues se le ocurre hacer alguna masita por ahí De ir a cortar o cortar el pasto, porque me compraron una cortadora de pasto, me alucinas en esas cosas ¿Son de los que ayudan en casa entonces? ¿O en las cosas particulares? No, 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 soy de las personas que si debo hacer mi cuarto, debo ordenarlo, ayudar en todo, pues tengo que hacerlo Y eso realmente me place, no es un respiro, es poder tener un espacio muy íntimo con mi familia Y bueno, pues lo principal es que de alguna forma el desconectarme de toda la locura, toda la aceleración, pues es algo muy saludable para mí ¿Hace cuánto que estás casado, perdón? Son exactamente 11 años ¿11 años? 11 años, sí ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto musical? María Juana, en realidad pues todo María Juana viene desde un poco antes Nosotros hacíamos, teníamos un grupo de rock, se llamaba Simbiosis Y de repente toda la maquinaria, todos los pasos que se fueron dando, pues fueron a construir lo que es María Juana Oficialmente María Juana tiene 9 años, pero bueno, yo ya estaba inmerso en todo esto, con todos mis sueños desde mucho antes ¿Muchas que en cuantas? Sí O sea que tu matrimonio ha ido más o menos de la mano en todo ese recorrido musical ¿Cómo ha sido la vida en matrimonio? Mostrando y conociendo además todas las dificultades que existen en este tipo de vida que vos has elegido Por la que has optado Todo trabajo tiene sus pros y sus contras, todo trabajo te absorbe el tiempo, pero esto más que ningún otro Soy el tipo más suertudo del mundo He encontrado una persona que de repente ha logrado ver lo que es mi pasión Ha logrado respetar lo que es mi pasión Y no me imagino estar sin una persona que me apoye tanto Si una persona que me esté respaldando tanto Que cuando estoy cansado, estoy triste, pues tenga ese apoyo moral tan fuerte Entonces, bueno, lo digo siempre, soy el tipo más suertudo, más afortunado, más bendecido ¿Cuántos años tiene tu hijita? Diez años Diez años Diez años, sí O sea que casi lo que llevan con el tema de la música de María Juana ¿Cómo has logrado igual tener esa relación de papá cercano y tu vida musical, tu vida artística? Es muy complicado Muchas veces tengo que viajar dos semanas, tres semanas con las giras afuera Pero de repente hay esa magia que simplemente aparece, ¿no? Tengo una hija a la que le encanta la música Está justamente en el proceso de aprender violín Ay, mi amor Y creo que es lo que nos aproxima, ¿no? Papi, escucha Oye, ve un ratito Ven, 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 ven Mira, esto que estoy haciendo en el piano tiene que sonar exactamente en el violín, ¿no? Entonces, escucha, por favor Porque tienes que escuchar la afinación O tienes que escuchar lo que es la rítmica Por favor, ayúdame, ¿no? Y no sabes qué cosa maravillosa se siente eso, ¿no? Que tu hijo o hija, pues, esté como que tratando de hacer tus cosas Tratando de, más bien ellos, involucrarte en su vida, ¿no? Es algo espectacular, ¿no? Y además que sos vos, es con vos la única persona que puede compartir Si bien con la mamá comparte durante el resto de los otros días Pero ese tiempo es solo tuyo Claro que si no, 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 mami Claro, mami, eso es con mi papá ¡Guau! ¡Ah, mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tema más bueno, ¿no? Y no te ha llegado a pasar ¿Qué has lamentado no poder estar en algunos momentos debido a giras, debido al trabajo, a viajes? Todo inicio es complicado Mira, te cuento que siempre hubo la idea de mis papás, por ejemplo De que, oye, la música no creo que dé, ¿no? Y la música es para bohemio La música no es una profesión Entonces, de mucho cuidado Cuidado que con el tiempo estés quedando sin nada Tienes que estudiar, tienes... Obviamente les agradezco mucho el apoyo que me han dado Y en ese sentido, pues lo que yo hice es estudiar Terminar lo que es arquitectura ¿Lo hiciste para darle gusto a tus padres? ¿O porque definitivamente pensabas también de que por ahí la música no daba? No, 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 no Mis sueños siempre estaban firmes Pero una de mis pasiones es el diseño, ¿no? Entonces, tuve que hacer tantas cosas Ser estudiante de ingeniería, te cuento O sea, por ahí empiezan todas las decisiones de mi vida, ¿no? He hecho ingeniería hasta cuarto año Me llevó muy bien Hasta que, bueno, pues llegó el momento de que ya empezamos a grabar discos Empezamos ya con algunos viajes Y por algunos exámenes para mí se complicó mucho la cosa, ¿no? Yo hablé con un docente mío y le dije, ¿sabe qué? Yo soy músico Por favor, postérgueme este examen Eran tres exámenes Que un examen no vaya sin ingeniería Pues en lo que es la San Simón es muy complicado Poder salvar la materia después, ¿no? Y me dice Oye, tienes que definir si vas a ser ingeniero o músico Pero por favor, le pido porque tengo que saber lo muy importante Ahora es importante para mí No, define y me avisa Ahí es donde me puse a pensar que la cosa era muy complicada Me encantaba, me hubiese encantado terminar esta carrera Porque me encantan los números Me alucinan los números Pero tuve que definir por algo que iba mucho más con lo que es el arte, ¿no? Y bueno, una vez que entré a arquitectura, gracias a Dios, todo fue mágico, ¿no? Increíble, sí, un despliegue total de creatividad Un despliegue total de todo lo que había aprendido Y bueno, pues entonces había terminado de estudiar Y tenía otra pasión, pero que era mucho más fuerte, ¿no? Que estaba latente Terminé y dije Voy a jugar a mi sueño por primera vez en serio Lo dejo todo, no tenía un trabajo ¿Seguías bajo la tutela de tus papás? No, terminé Yo ya me casé y de repente arriesgué todo Lo arriesgaba todo ¿Y tu esposa? ¿Qué te dijo en este momento? Ella es psicóloga, ¿de cuánto? Ah, bueno, ya, te tenía bien manejado No, y ella me dijo, ¿sabes qué? Si vas a hacer esto en serio, yo te apoyo Se puso a trabajar Y de repente... No, por eso la admiro tanto Es una persona realmente increíble Y bueno, pues me dio el chance de poder empezar a caminar En esto de la música A un principio ha sido muy complicado, ¿no? Y de repente siempre uno, ser humano y dura, ¿no? Estaré siendo bien Arriesgando a mi familia Veía atrás Ya había pasado como dos años, ¿no? Me estoy desactualizando con lo que es la profesión Entonces... ¿Ya había nacido tu bebé? Ya estaba mi bebé ahí ¿Más riesgo todavía? Claro, entonces el riesgo era un poco más grande, ¿no? Y sentía dentro mío Ese, ese miedo Pero al mismo tiempo esa luz que de repente Al fondo te decía Oye, sigue, este es tu sueño Y lo querías hacer siempre pensando en hacerlo aquí en Bolivia Normalmente las personas que sueñan en este mundo artístico Lo primero que piensan es irse a otro lugar Donde realmente se valore al artista Se valore la música Yo estoy convencido que primero tienes que trabajar en casa Tienes que conocer, tienes que formarte Y bueno, todo eso en mi caso Ha hecho posible que de repente Pueda conocer ciertos detalles Ciertas formas que tenemos los bolivianos De pensar Y poder traducir de alguna forma las canciones ¿No? O en canciones Pero eso para mí ha sido un poco Un poco muy natural sobre todo ¿No? El sentir, el percibir Y obviamente Como estaba empezando con mi vida Los recursos eran pues mínimos Exactos Diría, exactos El pensar, estar fuera Era pues muy complicado, ¿no? Pero eso es lo lindo Creo que el jefe Hace que de repente creas en tu sueño Te veas Te veas en un futuro Estable con lo que haces Y hoy por hoy Pues no sabes Antes de entrar al escenario Porque estoy temblando Antes de entrar al escenario Se me ariza la piel Aún sigo sintiendo miedo Te cuento La gente esperando Por eso es que los mando primero A los María Juana Y a empezar Y ya cuando dejo de temblar Salgo yo Y ellos no lo saben, ¿no? Claro, no Ni que se esperen Oye, tienen que abrir el show Porque eso suena increíble, ¿no? Pero minutos antes Se me ariza la piel Estoy temblando Porque tengo miedo De... Porque todo lo que pueda decir O todo lo que pueda hacer Va a quedar en los corazones, ¿no? Entonces, me concentro Hay que dar gracias a Dios Por la oportunidad que me da De acercarme con la gente Y bueno, pues El salir hace que Que se transforme Todo ese miedo en energía Porque de por sí La gente te transmite Una energía tan linda Una vibra Que es impresionante Tú lo sabes Tú lo has venido de sentir Es algo que de repente Se transforma en una confianza ¡Eh! He venido por vos! Y nosotros nos sentimos Tan agradecidos por eso, ¿no? Ustedes como grupo Pasaron un momento muy difícil Justo cuando estaban pasando El mejor momento, yo creo De lo que sucedía con María Juana En su representación internacional En aquella época En eso histórico Que sucedió en Miña del Mar En el centrar El concentrar la atención De todos los bolivianos En un grupo Siempre nos representan Siempre existe un grupo elegido Pero lo que ustedes generaron Era increíble No se hablaba de otra cosa Que no sea María Juana En Miña del Mar Porque teníamos tanta fe Teníamos tanta esperanza De decir Por fin lo vamos a conseguir Estos chicos sí o sí Lo consiguen Porque lo consiguen Y justo en medio De toda esa Esa algarabía En toda esa emoción Tuvieron que tomar La decisión De retirar a su vientista Como grupo Lo enfrentaron Y lo hablaron Pero ¿Cómo lo viviste vos? Porque no solo Era el integrante Del grupo Era tu hermano Ha sido una etapa Muy dura Porque Bueno ya Todo esto se aclaró Toda la gente Sabe qué exactamente pasó Pero Es duro sentir Que de repente El trabajo que haces El trabajo que Con el que has soñado Pueda crear Ciertos recelos O ciertas envidias De personas Que de repente No sabes ni quiénes son Y que salen Al ataque Y para mí ha sido muy duro Fueron en contra De mi hermano Entonces Como se veía O como se pintaba O como han querido Pintar los medios Han sido pues De una forma Que no era la correcta Se aclaró bien Pero para mí Ha sido importante Estar siempre con él ¿Tuviste tu tiempo De sentarte Y hablar con él Acerca de la decisión Que ustedes habían tomado Como grupo? Claro que sí Claro que sí Entonces Creo que Para mí ha sido muy doloroso Ha sido muy complicado Y de repente Cuando todo estaba Nuevamente en el camino El poder tenerlo A mi hermano Nuevamente conmigo Ha sido No sabes Algo mágico Además de que Es uno de los tipos Más creativos que hay Es mi sangre Que está conmigo En el escenario El que me está apoyando El que está El que ha luchado conmigo Desde un inicio Y el tenerlo ahí Conmigo cerca Es algo Algo impresionante ¿No? Somos humanos Creo que hay ciertas cosas Que a veces No sabemos manejar Pero La sangre es la sangre Y eso es importante Y Es importante Que todos puedan Puedan tener Alguien al lado Con el que puedan contar Siempre Si te pidiera Que en una sola palabra No sé si me describas Tu vida O me des Eso clave Que ha hecho Que tu vida Funcione Hasta el momento Esa palabra Que marca la diferencia En tu día a día ¿Ya estuvo? Soñar Soñar ¿Sabes qué? Ha habido veces Y esto me emociona Contarlo No se lo he contado nunca Ha habido veces Que Íbamos por ejemplo A alguna ciudad Y teníamos Terminábamos Desfalcados totalmente Justo con el pasaje Del bus Y bueno Pues algunas veces No habíamos desayunado No habíamos almorzado Hacer la última vaquita De los últimos centavos Para comprarnos Un pan Unos chicolas Y bueno Seguir soñando Seguir Pensando En que se puede lograr Seguir pensando En que En que las cosas Se van a dar Porque el jefe Te muestra un horizonte Tan Bueno A mí me lo ha mostrado Tan directo Tan claro Y simplemente Esas cosas Llegan a ser anécdotas Pero Que quedan en el alma Anécdotas Que Que te marcan Para siempre Te hacen ser Lo que tú eres Algunas veces Algunas veces Terminando Terminando Los conciertos Grandes Más locos Terminamos En La Paz Por ejemplo Un saludo especial Tenemos una caserita Que vende comidas En la noche Sentadita Tranquilita Y los Marihuana Terminamos ahí Cenando Siendo lo que somos Personas tranquilas Bolivianos Que de repente Amamos nuestra cultura Hace unos días Alguien me vio comiendo Los famosos Las famosas Tucumanitas Que venden Las caseritas acá O que venden Los ¿Cómo se llama? Esas carnecitas Tostaditas Los asaditos Los asaditos Ay, es rico Los asaditos Con yuca Oye, yo me escapo Para ir a comer Eso Para charlar Con la casa Oye, Marihuana Viniste de nuevo Mira ¿Sabes que es lo más lindo? No me cobran Marco me dice Lo que todo es por el país Tampoco ¿Cómo te voy a cobrar? Y eso me hace sentir Realmente Alucinado Cuando nosotros Estamos viajando Porque le cuento Que viajamos, ¿no? Y al menos No es para no dormir Hasta tenemos que pichar Le cuento Y es increíble En las trancas Hola, Marihuana ¿Cómo estás? Toma un refresco Ay, mi vida Es algo Algo increíble Es algo que de repente Uno no espera Cuando está empezando ¿No? Porque cuando uno empieza Todo es tan complicado Tan difícil No lo imaginas así, ¿no? No Pero Esas cosas que nos hace vivir La gente Es Es algo que Que te llena el alma Es algo que Que te emociona Y muchas veces Terminas pues Hasta lagrimando Por la emoción Son personas que se ganan la vida Y te están regalando Su producto Y es tomada De lo poco que tiene De lo poco que tiene Y es Yo me siento Muy agradecido Con toda esa gente No se los he dicho No he tenido la opción Porque muchas veces Tenemos que estar moviéndonos Muy rápido, ¿no? Pero Gracias de corazón Por todo lo que le dan A María Juan Están en todos Y cada uno De los rincones del país Esas palabras de aliento Eso que nos dicen ¡Ey! Ahí van los servidores De la patria, ¿no? Entonces No, muchas gracias Muchas gracias Por eso No, gracias de verdad A vos Por vendarnos Esta confianza Y darnos la posibilidad De conocerte un poquito más Gracias No, encantadísimo Creo que Cuando uno habla de uno mismo Puede ser Uno mismo Y de repente A veces La gente Puede Puede confundir las cosas Hay veces Que me encantaría Por ejemplo Saludar a todos Tomar Tomarme las fotos Con todos Pero Es imposible Tú lo sabes No puedes acceder a todos Y eso a mí Me llena de tristeza ¿No? Porque ha habido gente Con tanta emoción Que he ido a verte Y bueno, pues Eso es un poco complicado Para mí Me encantaría estar ahí Con ellos Saludarlos A los fans Marco Yo quiero una foto Contigo Así chiquitito ¿No? Pero bueno A veces Eso es complicado De poder conocer Un poquito más allá Y saber de que No es tan fácil Como la gente cree ¿No es cierto? De verdad Mil gracias El poder conocer Un poco más acerca De Marco Besada Fuera de lo que sucede Con María Juana Y también Incluido todo lo que sucede En el mundo artístico Hasta aquí llegamos A nuestro sector Gracias